¡Suscríbete al canal! Ya tenía 300, ¿no? Sí, ya tenía 300 Eh... Nada Sin perder el tiempo Let's go Vámonos A mí me gustó mucho, ¿eh? Me gustó bastante este juego Las partidas son muy rápidas Y eso está guay Habíamos matado al primer boss Que era el señor pollo ese ¡Ojo! La centauro sexy Mmm... Dodging shot Disparo tres flechas Cuando hago roll O sea, cuando... Me deslizo Vamos ¿Vamos a probarlo? Ah, pero es en la dirección... En la que hago el roll, ¿no? Tiene sentido El mejor era el de hielo El de hielo es el mejor Es mucho mejor que ese Lo que igual esto Traspasa a todos los enemigos Sí ¡Bobo! Sí, el de hielo es mucho mejor, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, cristal de meteorito era, ¿no? Tengo unas ganas de hacerme la espada A ver si es mejor que la herramienta esta Hago más daño La verdad que el juego es una grata sorpresa, ¿eh? Es muy fresco Muy divertido Es muy frenético A unas cuantas partidas Así de vez en cuando ¡Hola! Lucky Clover Mira, aumenta el daño de las flechitas Qué pena no tener Un algo mejor, coño Que las flechas estas No me convencen del todo, ¿eh? Uf, la hitbox de estas cosas Son un poco XD, ¿eh? Money, 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 money Esto creo que es habitación de trébol, ¿eh? No quita poco las flechas, ¿eh? Mira, otro trébol 31 las flechas ahora Esto es dinero ¿Y esto qué es? A la tienda, coño Me curo, vale la pena Bueno Aún no me sé los iconos, ¿eh? Me ha dado Otro más 38 Vale, subjefe 38 Francesco ¿Qué pasa, Brigolini? Bastante cómodo así, ¿no? A veces me cuesta darle Está roto esto, ¿eh? Ven a casa, dice La rotación aumenta Ok The fire arrow can bounce two times ¿Cómo? Las flechas que disparo Pueden rebotar dos veces Si golpea a un enemigo ¿Influye también con lo de girar? A ver Creo que no Nah Creo que no influye Bueno, tiene que golpear a un enemigo Pero creo que no influye Voy a darle ¿Cuál es el mejor? Este El de centauro Fatality Y ready Joder, parece que le vaya a arrancar la puta cabeza a alguien Con el fatality Ah, qué pena que le influye esto, tío ¿Hola? Pego mucho Lo que no me veo Matando yo al boss con esta build Uh, otra más Vale Incrementar el daño auxiliar No Bueno, sí Y el daño melee No, el auxiliar El auxiliar Ahí va Lo único que no me interesa mucho este juego Son las chacharas, tío De verdad Es lo único que no me interesa En el AD sí Porque la profundidad de la historia era muy buena Pero aquí Bueno, aparte de que como está en inglés Me sudo un poquito los cojones Nos voy a engañar Así que me interese bastante poco ¿Y esa máquina? Roshi ¿Esta es hueva? No Incrementa el daño melee Daño dorado ¿Cómo? Y me da probabilidad de generar moneditas Al pegar Invocas dos drones durante el roll Que hacen daño adicional a los enemigos Y tienen probabilidad de generar monedas Le voy a dar este Los drones esos Espérate, ¿serán buenos? Espero que sean buenos Hola, señor humano 50 de oro para jugar en la máquina A ver ¡Ojo! ¡Coño! Ah, cuesta 75 No puedo más ¡Que los drones disparan! Oye, tengo el medidor casi lleno ¿Qué significa eso? ¡Que guapo! Está muy guapo, eh No hacen mucho daño Pero atacan de forma constante ¡Eh, mira el robocito ese! Ese es mío, ¿no? Se acaba la tontería ya ¡Oh, my God! A ver, el piolín Te calmas ¿Ya? Me han reventado, eh ¿Qué cantidad de enemigos había aquí, coño? Joder El torbellino ese de daño Es el mejor, eh Porque luego también está el golem ese Pero creo que es mucho mejor este Aunque así me hago daño, eh Aunque así me hacen daño, tío Aunque estés roleando constantemente Te hacen daño igualmente Dar todo el dinero Genera una Kitty Coin De una forma aleatoria Bueno, en una zona aleatoria Legendaria, eh Voy a coger este Que las Kitty Coins Pueden atravesar los enemigos Y hacerles daño Vale, a ti ya te reventé una vez Mierda, me ha dado Joder Me está dando Me está dando en todas Vale, lo único que veo Bueno, lo único que no me acaba de gustar del todo Es que el dash No tiene Invulnerabilidad No tiene frame de invulnerabilidad Me gustaría que lo tuviera Me gustaría que lo tuviera, la verdad Au Si me la me mata, eh Te doy un toque Te doy un toque ¿Cómo salgo de esta, loco? Ah, tío Ya no podía salir, eh Ya estaba muy tocado Está muy guapo esto, eh Lo del dinero Me gusta mucho Lo único que me como mucho daño Porque el roll No tiene frame de invulnerabilidad No es como el Dark Soul o el Hades Que al rolear Tienes ese pequeño frame, ¿sabes? Para evitar daño Aquí no, aquí roleas Y ahí algo Te da O sea, no sirve para evitar daño Logroes bloqueado Monster Girls Close Friends Le voy a dar un regalito, eh Aumentar mi amistad con ella, ¿no? Oh ¿Qué me ha dado? Ey, ¿qué es eso? Joder, ojalá me interesase Face in the shadows Ojalá me interesase Lo que me están contando, tío Pero me interesa nada Eh, ¿y la Morgana esta se ha ido? Tengo puntos, por cierto Ah, sí Mira, incrementa el melee Pero no me interesa el melee Me interesaría Eh, ¿qué es esto? Bueno, obtener Magic Key Directed por ención To get the additional Monster Crystal Voy a darle esto, eh Más 40 vida máxima Al iniciar Y poder Mira, esto incrementa mi vida Hasta un máximo ¿Cómo? 10 puntos por cada bendición existente Al chip I increase, 6 6 Bueno, mira, tengo 40 más de vida Worth it Lo único que no tengo son meteoritos Para hacerme la espada, tío Me gustaría hacerme el meteorito ¿Cuántos 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 biomas habrá? ¿Cuántas zonas habrá? 40 más de vida está bien, eh Pum, pim, pum, 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 pum Vale ¿Y esta quién es? ¡Ah, Mayona! Has vuelto, amiga Genera un escudo Vale, cada X tiempo Incrementa el llamado físico Y va a aplicar Chile a los enemigos Va, Melee Petición épica Esta de puta madre, eh Lo que... El daño a Melee sigue siendo Muy insignificante En comparación al mágico, tío O al menos es lo que estoy viendo O sea, ir a Melee Es mucho mejor el mágico Eh, fragmento Bien, me faltan tres ¿Qué es la corona, tío? Como élite o algo así Ah, desafío Vale, perfecto Ah, bueno Bueno, sí que hay frame de vulnerabilidad Pero es muy corto, ¿no? Bueno, ahí te lo comes ¿Ves? Si ruedas sobre una... Sobre un proyectil Te lo comes Hola, nena Incrementa el daño auxiliar Y aplica lock Nah Bueno, el de doyar Bueno, no Me va dando... Me va aumentando la vida Por cada bendición activa, eh Seis puntos adicionales Esto es tienda Pero la tienda no tengo dinero Bueno, no sé si es tienda, ¿no? Es simplemente saco de dinero, creo, eh Dadme tréboles, coño Saco de dinero Ok Y esto... Esta es la tienda, creo A ver Esta creo que sí que es la tienda Esa es la tienda O me suena Mierda, me ha caído el pilar encima ¿Los enemigos se descongelan? Sí, ¿no? Pim, pum, pum Ben 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 Un poco grande este mapa, ¿no? La antiedrichos, joder Dios De verdad que siento que los enemigos más fuertes Son los Los ranked Yo esto no lo uso nunca, el arco De verdad que no uso el arco nunca, tío Un trébol, gracias Lo que, no sé qué mejorar, ¿eh? Más daño físico Sí, más daño físico 10% más Francesco Deisi otra vez Hay que matar los ranked primero, ¿eh? A ver Es que me meten una paliza los ranked Más racial ¡Pensanyos! Vale, con calmita Se hace fácil Ha muerto Este boss no es difícil, solo que si intentas ir rápido Te acabes una mierda La velocidad de la rotación aumenta Coloca dos A ver Este es bueno, porque estoy yéndomele Dice, después de que el range golpea a un enemigo O sea, mi herramienta Hay una probabilidad de disparar Un boomerang Pero esto creo que es mejor, ¿no? Colocas dos, tío Eso tiene pintaza, ¿eh? Vamos a probar otra magia ¿Cuál es esta? Escapa entre las sombras y te vuelve invencible La lluvia de flechas Disatrapa a los enemigos en tentáculos Y los stunea Ignora invulnerables Uf, es que no me gusta ninguno, tío Pero voy a probar otro Porque siempre me cojo la lluvia de flechas Me parece la polla Pero... ¿Dónde estoy? ¿Me he caído al agua? A ver ¡Qué guapo ese, ¿no? No me gusta ese fatality Es bastante pocho, ¿eh? Mierda Joder, me están machacando Es que... Te juro que a veces no sé dónde viene el daño, tío Diría que hay un problema... Joder, un problema de visibilidad Con respecto al daño, ¿eh? Te lo juro Joder, me vuelvo a caer ¿Por qué ponen eso? ¿Por qué ponen eso, tío? El hecho de que te puedas caer al agua ¿Por qué? Siento que hay un problema de visibilidad Con respecto a las habilidades, ¿eh? ¿Qué es esto? Una pila de oro No, pero cogerá, coño Logres bloqueado Secret Anda Hola, Mayona Que era el libro... Ah, el libro era la... Las mejoras, ¿no? Después se me faltaría Entonces tengo esta probabilidad De que el... ¿Cómo? Y en tecnología Es lo que valga la pena Voy a darle este, ¿eh? Dice Las mejoras auxiliar Tienen un 10% de probabilidades De subir un nivel Su rareza O su calidad, ¿no? Tío, quiero la espada Pero no me dan fragmentos de meteorito Venga, seguro Otro intento más No voy a poder pasar del primer boss, coño Daño... Daño me lee, tío Lo tengo que llevar, tío Es que hay 30% más de daño Y aplicó quemadura O sea, es la leche Me guste o no Es lo mejor, ¿eh? Joder Que rosa Vamos Una bendición Uh, la quemadura Incrementa el número máximo De stacks En 5 Claro Máximo es 4 ahora Nada, pero esto es mejor, ¿eh? Ahora yo Irradio un aura De fuego Que les quema A los que estén cerca Esto está guapo, tío Ahí va Vale, que me puedo levear El daño me lee, ¿no? Que es lo que más voy a usar Yuf, y otro trébol más Vale, ahora estoy fuerte de cojones, ¿eh? Trébol O sea, me lee Vida Me siento poderoso, ¿eh? Voy a intentar buscar otra mejora de fuego La de aumentar los stacks Si consigo eso No puedo comprar nada Hasta luego Uy, este nivel es nuevo Estas rocas nunca las había visto Quiero pasar, coño Lo han reventado Vale, que Francesco no me quita Ah, Billy Uff Estos no los tengo entrenados, ¿eh? Este cabrón hace la ulti Esa, mira ¿Y cómo esquivas eso, loco? XD, ¿sabes? Me parece jodido el rangle Vale, uno menos Comedme los cojones Reventados Pero me han reventado a mí, ¿sabes? Eh, fragmento meteorito Gracias Vale, después Vale, pegas Vamos a probar este ahora Me han quitado un montón de vida Tío, pero un montón Habitación de fuente Me pongo el de volverme inmortal Es que yo creo que este es mejor, tío Haces daño dorado ¿Daño dorado qué será? Que ignora armaduras o algo así Este me parece mejor porque hace muchísimo más daño Que te vuelves inmortal, ¿sabes? Si te vuelves inmortal, cuatro segundos Vale, perfecto Pero con esto puedo limpiar una sala entera Me está matando este cabrón, tío Me lo hago así Ah, vale Que este no es el de la lluvia Este no es el centauro Coño Están muy overpower Los lanceros esos, eh Te lo digo Magic cake Yo creo que están un poquito overpower Los enemigos dorados Sobre todo los lanceros Vale Eh, fuego Hostia, aquí puedo morirme, eh Vale Ok Uf Uf Ay, mi madre Ay, mi madre No sé cómo he hecho esto Uf El máximo stacks a siete Y la quemadura Uf Son muy buenos los dos, eh Nah, stacks, stacks Dios Incrementa el número máximo de stacks Ahora puedes dejarle cien mil stacks Cuidado con los piolines esto, eh Vale Se mueren Vale, fatalities ready Level 5 70% con cada básico Hombre, que no Fruta O sea, tarta Cuidado que me cae encima Joder Dios, la quemadura lo que les quita, eh Ni tu vida, coño Gente Por favor No sé qué ha pasado Ah, el botón este del centro, ¿no? Dios Los drones, ¿no? Cómo se ponen Listo Por favor, una fuente Curación, algo Vale, aquí Uf Bueno, puedo ir a la tienda, ¿no? Esto es la tienda, ¿no? Vale Me curo aquí Y me curo aquí Igual me hubiese curado más En la fuente Pero pensé que la tienda Me curaría más Me equivoqué Joder Qué rápido es Sus ataques son demasiado rápidos Ay, me ha caído encima Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Los ataques de este tío Son tan rápidos Qué putada Tenía muy buena build, ¿eh? Esta build de quemadura Estaba muy guapa, tío Pero los ataques son muy rápidos Y cuesta verlos En serio, ¿eh? Cuesta verlos No es por excusarme Pero es verdad Cuesta verlos Hola Complicado este juego, ¿eh? Me parece más difícil que Hades Tengo 10 puntos Ay, qué poquito Bueno, pues nada, chicos Lo dejo aquí, ¿vale? Ha estado muy guapa La build de fuego Me parece increíble El problema es ese El único problema que veo en el juego Por ahora Es que algunos ataques Es muy difícil verlos O sea No sé si es porque la cámara Está muy lejos O porque el indicador De ataques de los enemigos Es muy poco visible O los ataques son muy rápidos O porque el frame De invulnerabilidad Al dodgear Es muy corto Algo, ¿vale? Hay algo Que hace que el combate Sea más difícil De lo que debería Pero es muy divertido El juego, la verdad Tiene mucha Mucha profundidad La verdad Me gusta Espero que os haya gustado Y nos vemos Chaito ¡Suscríbete!